Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. El día justo de la Revolución de Mayo, 25 de Mayo, un día muy importante para nosotros. Y lo que principal queremos es la verdad, queremos autopsias, queremos que esta mentira tenga un sustento válido, porque la verdad que todos los pilares de la pandemia no convencen a nadie. Necesitamos autopsias para que esas estadísticas sean certeras. La gente muere por abandono de salud, la gente muere por enfermedades, por patologías que son tratadas como COVID. Si no es COVID, no te dan pelota. Hay una dictadura sanitaria muy grande, una tiranía global, porque esto no es solo en Argentina, esto está pasando en todo el mundo. Queremos que la gente abra los ojos y empiece a investigar, que investigue, que salga un poco de la televisión, que deje de ver televisión y las estadísticas del gobierno. Hay mucha gente que está arriesgando sus matrículas, se está exponiendo sus nombres. Médicos por la verdad, como Leonardo Bayona, como Mariano Arriaga, Chinda Brandolino. Hay un montón de médicos que están exponiéndose para que nosotros abramos los ojos. Lo único que hay que hacer es investigar un poco, ver afuera del tarro, campaña de terror y de miedo. Y el miedo nos baja las defensas, el miedo nos programa, el miedo nos enferma. Nosotros tenemos un sistema inmune fuerte y necesitamos valorarlo, no necesitamos vacunarnos con ningún experimento transgénico. La pandemia tiene un montón de cosas que están en el medio. Y necesitamos, para buscar la libertad, buscar primero la verdad. No podemos buscar la libertad sin entender que hay mucha mentira por acá. No podemos buscar la libertad sin entender que hay mucha mentira por acá. No podemos buscar la libertad sin entender que hay mucha mentira por acá. No solo acá en Tierra del Fuego a que se unan. Todos tenemos que estar unidos. El pueblo somos uno, por la libertad. Porque no podemos dejar que ninguno de todos estos políticos, funcionarios que están a cargo de gobierno, ministerios, sigan aprovechándose de nosotros. Sigan aprovechándose de nosotros porque es una vergüenza. Y que unan, ¿sí? La voluntad es la fortaleza más grande del ser humano para generar un cambio. Si ustedes no se levantan de sus asientos, van a seguir dejando pasar todas esas atrocidades que estamos viviendo hoy en día. Bueno, estamos acá reunidos en representación de muchos argentinos que defendemos la libertad. Tenemos que defender los derechos por la libertad de la justicia y la salud. Porque muchas de las cosas que nos están exigiendo van en contra de nuestra salud. Por ejemplo, el barbijo, que ya está científicamente comprobado que va en contra de nuestra salud. Pero yo le invito a cada uno de los habitantes de la Argentina que defienda la educación de los hijos. Estoy acá como supervisora provincial de la educación, defendiendo la educación. Un año de educación, un día que pierdan los alumnos, no se puede recuperar. Y es lo que este gobierno nefasto busca. Pueblo ignorante, fácil de gobernar. Por favor, luchemos por la educación de nuestros hijos. Muchas gracias. Hay mucha gente que está por diferentes motivos, pero creo que a todos nos vincula la necesidad de la libertad. Nadie niega el peligro de la pandemia, que hay que mantener las distancias, el uso del barbijo. Pero realmente están exagerando las medidas. Esto de que a las seis de las tardes hay que estar adentro de las casas. Hay gente joven que tiene los chicos, que reclaman las clases presenciales. Hay gente a la que puede no gustarle o molestarle. Se arrimó la policía muy cordialmente a leernos, a informarnos del DNU Nacional y del decreto provincial que adhiere. Pero bueno, creemos que no lo estamos violando. Estamos todos listos para estar cada uno a las 18 en su casa. Así que estamos ejerciendo nuestro derecho a festejar el 25 de mayo, a pedir libertad, a quejarnos por el tema de las vacunas, porque si el Gobierno Nacional hubiera hecho bien su trabajo, no tendríamos que estar en esta situación. Tienen millones de vacunas guardadas, no las aplican y después exigen que nosotros estemos encerrados o escondidos en nuestras casas. Gracias.